Ahora debo poner toda mi energía en salir adelante. Además, hoy tengo programa. ¿Aló, Estela? Sí, sí, ya estoy saliendo para allá. ¿Cómo? Que no vaya. No, no, pero no pueden sacarme. Si el programa tiene mi nombre. Van o no van con Montalbán. No pueden reemplazarme. ¿Ni un pelo de Giselo? ¿Qué asco? Eso va a ser un fracaso. No van a tener ni cinco puntos de rating. ¿Video de los huevazos? ¿Cuál video de los huevazos? Espera, Estela, no me cortes. ¡No me cortes! ¡Pierre! ¡Pierre! ¿Qué soy bueno, mi señor? Para nada. ¿Sabes algo de un video del atentado contra mi vida? Este... ¿Mi huevo quiero yo, mamita? Que me lleve el diablo. Y las deudas me están comiendo. Si tan solo pudiese conseguir una inyección de capital. Pero después de ese escándalo, no voy a lograr nada en este país. Oiga, ¿usted no es el chef loco? Perdón, ¿cómo me dijo? El chef loco. El del video de los cocineros peleando. El chef loco. Ese, ese mismo. Así que ahora me llaman el chef loco. ¡Claro! Sí, sí, yo soy el chef loco. ¡Qué buena! ¿Quieres ver cómo me aloco? A ver... ¡Sí! ¡Claro! 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 Vaya. Parece que toda la gente pudiente huye del Perú. No los culpo. La gente decente nada tiene que hacer en este país de... ¿Qué es esto? ¡Miren esta gente! ¿Cómo pueden salir en una carátula? Me voy. Me largo de este lugar que tantos disgustos me ha dado. Estoy seguro que afuera voy a conseguir el capital que necesito para resurgir de mis cenizas. Un momento. Esa no es... Sí es... ¡Milagro! ¡Franchesca! Diego Montalbán. ¿El mismo? ¿Qué tal? ¿A dónde te vas? A París. ¡Mira! ¡Qué feliz coincidencia! ¡Milagro! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.